En estos momentos nos encontramos en la subestación Vigia 1 haciendo el mantenimiento al tramo de salida de línea H505, que va hacia la subestación Vigia 2. Cumplimos con el plan anual de mantenimiento de transmisión y beneficia a todos los usuarios del eje panamericano, desde el propio del Vigia hasta Caño Sancudo y Caño Tigre vía San Cristóbal. Estos trabajos se realizan para mantener la sustentabilidad del sistema eléctrico en el Estado y a nivel nacional. Me siento orgulloso de pertenecer a este gran equipo de trabajo, comprometido con la Corporación Eléctrica Nacional, dándole ya cada día nuestro esfuerzo para mantener el servicio eléctrico estable y haciendo mantenimiento preventivo y correctivo en la subestación de transmisión zona mérida. ¡Gracias!